Inmediatamente saludamos a Martín Meyer, titular del Ente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, del Ente Autárquico. Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por venir al programa. No, ustedes por la invitación. Vamos a hablar un poco de esto que surgió hace un tiempo atrás, esta necesidad de dar respuesta a las inquietudes de los chicos. Porque ya el 2020 fue, lo veníamos diciendo, un año para el olvido. Un año, una fiesta nacional de los estudiantes que finalmente, por todas estas cuestiones, no pudo hacerse. Pero que este año pintaba como para hacer algo, para tener esa contención que pedían los estudiantes. Particularmente aquellos que ya prácticamente están dejando la secundaria, último año, las promos, 2021. Y desde el Ente tomaron este llamado de los chicos y idearon una especie de Tecnópolis, decías recién, entre Tecnópolis y, ¿y era la otra? Expo Jui. Y Expo Jui, una mezcla de, ¿para qué? Para tener al menos algo de fiesta, ¿no? Con el tema de las carrozas. Martín, ¿en qué están trabajando? Sí, así es. Mira, nosotros tuvimos una reunión. Primero recorrimos todas las escuelas de la provincia. A los fines de intercambiar ideas, escuchar sugerencias, críticas. También llevamos una propuesta nosotros. Luego tuvimos otro encuentro con el gobernador. La intención del gobernador era que los chicos tengan la posibilidad de disfrutar este último año, como bien decías. Y también los chicos están en años inferiores. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar distintas alternativas. Surgió la idea de que pueda haber elecciones de representantes en las escuelas. En principio, creo que esto se va a poder ampliar a aquellos lugares que tengan casas de eventos y lugares privados. A los fines también de acompañar el esfuerzo que ellos también están haciendo y pensando que no trabajaron durante muchísimo tiempo. Y luego, una muestra, nos parecía importante resaltar. Son 70 años de esta fiesta nacional. Entonces, en un predio apto como es la Ciudad Cultural, ideamos una muestra donde vos vas a recorrer estos 70 años de fiesta. Donde la gente va a poder ir, va a poder disfrutar, obviamente, bajo estrictos protocolos. Va a haber una suerte de guías que te va a llevar por la muestra. Tiene un tiempo determinado esta circulación. Va a trabajar la Comisión de Estudiantes de este año. Y también va a acompañarnos la Promo 2020, que quedaron ahí sin nada. Entonces, también nos parecía bueno invitarlos. En esta muestra vas a tener, desde exposición de carrozas, no como estábamos acostumbrados a ver las carrozas, sino que van a ser más pequeñas y van a ser dentro de un ámbito diferente. Evidentemente, vas a tener también competencias entre los colegios, emulando lo que era sábados estudiantiles. Vas a tener anfiteatros donde va a haber también música en vivo. Digo, hay un montón de situaciones que van a suceder a lo largo de estos 10 días, que va a ser aproximadamente mediados de septiembre. Donde está destinado, obviamente, a los chicos, pero también a la familia. ¿Cómo va a ser el tema? Hablando de toda esta Semana del Estudiante. ¿Va a haber Semana del Estudiante? ¿O cómo van a ser las actividades? ¿Esto es por las famosas semanas que se toman los estudiantes para disfrutar de la fiesta y demás? ¿O va a ser todo como viene hasta ahora, digamos? Mirá, eso es una cuestión que no lo decide el ente, sino que va a través del Ministerio de Educación. La verdad, te soy sincero, no sé si la darán o no, creo que han perdido muchos días los chicos. La muestra está pensada para que sea desde la mañana hasta la noche, entonces va a poder recorrer los chicos. La mañana va a estar reservada prácticamente a los primarios, para que los primarios puedan ir, los jardines. Entonces, la muestra va a ser para ellos. Ya después de las 3, 4 de la tarde, se abrirá al público. Ah, interesante todo esto que tiene que ver justamente con esta fiesta, un año tan particular. Me insisto, un año tan particular por lo que está sucediendo, porque teníamos un año en donde no pasó absolutamente nada. Y por ahí los chicos decían, bueno, ¿qué podemos hacer o qué van a hacer este año con nosotros? En el buen sentido de la palabra, le estoy hablando justamente de lo que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Esta serie de actividades que se pensaron. Y bueno, vamos por parte. Tema de elección de representantes. ¿Ya hay fechas? ¿Hay colegios inscriptos? ¿Cómo viene ese tema? Mirá, los colegios lo pueden hacer en sus establecimientos educativos. Hasta el día viernes había 35 colegios que habían manifestado la voluntad de realizarlo. Como te decía, puede que se abra la posibilidad de que lo hagan en lugares privados. Eso es lo que hace a las elecciones de los colegios. Luego intervendrá la municipalidad, seguramente, con su elección capital. Y después estamos trabajando tanto en la elección provincial como nacional, que desde ya decirte van a ser elecciones que van a ser transmitidas íntegramente para la televisión. Entonces, que la gente va a poder disfrutar desde su casa. No va a ser con público, por obvias razones. Puede que en la provincial invitemos a la Comisión Estudiantil y a la Promo 2020, pero no más público que ese. Claro, pero está bueno Martín esto que estás diciendo, porque por ahí, por lo menos yo no lo conocía. Sí, lo de las elecciones de representantes en los colegios, pero lo que era, y justo te lo iba a preguntar, lo que es capital, provincial, nacional, ¿se tiene pensado entonces hacer algo? Sí, sí, nosotros estamos trabajando en eso. Todo está trabajado en función de la condición sanitaria de la provincia. Si nosotros llegamos a mediados de septiembre, como venimos hasta ahora, que venimos bien, y hay un grado de vacunación muy alto, ojalá que a esa fecha sigamos igual o mejor. Claro, además teniendo en cuenta que justamente con el tema de las elecciones, están teniendo un poco de reducción en los que son las cantidades de personas. Ahora, viste que por lo general las elecciones capitales de Reina Nacional, tienen un cúmulo mucho más grande de personas. Entonces hay que ver en cuanto a la vacunación y también cómo se sigue con los casos. Sí, tal cual. Nosotros tenemos primero el foco y la atención puesta en el cuidado de todas las personas que vayan a participar, desde los chicos hasta, bueno, es una gran responsabilidad también para nosotros, 24 candidatas de todas las provincias. Entonces nosotros hacemos una burbuja, como se dice habitualmente, para cuidarlas y para que ellas puedan participar y no tengamos ningún problema, ni nosotros ni ellas cuando regresen de vuelta a sus casas. Entonces ese es el motivo por el cual no es posible que haya público. Es prácticamente imposible en este momento. Por ahí se había escuchado que en las actividades que organiza el ENTE, relacionarse a la fita de los estudiantes, por ahí se iba a pedir el carnet de vacunación. Sí, agradezco que me preguntes porque tal vez hubo una confusión ahí. Lo que nosotros decimos es, todas aquellas personas que estén en condiciones, o que hayan estado en condiciones de ser vacunadas, van a tener que mostrar ese certificado. Obviamente, si vas vos a la muestra con tu hijo de 16, 17 años, él todavía no tiene la posibilidad de ser vacunado. Entonces, va a poder ingresar, pero vos como adulto, si tenías la posibilidad de vacunarte, entonces tenés que entrar con ese certificado. Ah, está buena la aclaración y está bueno también decir que se va a exigir esto. Exacto. Se va a exigir esto para las muestras. Ahora bien, ya hablamos un poco de lo que son las elecciones de representantes, ya no de reinas, de representantes estudiantiles. Me decís que hay colegios que ya están inscriptos. ¿Alguna fecha ya te traté de que va a ser la primera o todavía no? Mira, tenía entendido que el Jumping a Jet era el primer... El 20, si no me equivoco, a las 17 horas. Sí, sí. Si no me equivoco, era una de las primeras que se vieron. Uno de los chicos que siempre hace la conducción de estas elecciones, el otro día vi que posteó en sus redes sociales... Sí, Juancito Mancuso. Juan, Juan Mancuso. Varias fechas, entonces, bueno, el que está más cerca... Porque son independientes, digo, ellos pueden decidir hacerlo o no, y cuando ellos quieran, no necesitan la veña del ente más que la cuestión administrativa. Perfecto. Ahora vamos al tema de las carrozas. Cuando vos hablas de carrozas, nos imaginamos las carrozas como son, gigantes, con luces... Voluptosas. Con movimientos algunas y demás. Yo creo que ese estereotipo de carrozas, al menos en esta edición, dista de ser así, ¿no? Así es. Mirá, nosotros cuando hablamos con todas las escuelas, entendemos la situación económica, entendemos la dificultad de realizar un canchón para que puedan construir una carroza, entonces propusimos que se realicen estructuras modulares, donde se pueden construir en forma independiente estos módulos, con grupos más reducidos de chicos, y luego, una vez llegado a Ciudad Cultural, estas carrozas se ensamblan, o estas estructuras se ensamblan, son más pequeñas, tienen menos gasto, no van a llevar luces, pero no se preocupen, la idea es que ellos aporten la carroza, o esta estructura, y nosotros le vamos a dar un marco para contener esa obra. Martín, ¿sin premiación? Sin premiación. La idea es que participen, que puedan hacer, y de una u otra manera disfrutar esta fiesta de manera distinta, obviamente. Claro, y ser un poco partícipe en comparación a lo que fue el año pasado, que la promo 2020 quedó en la nada, y este año, bueno, teniendo en cuenta que se sigue con la pandemia, sí poder ampliar un poco más lo que es este espacio para los chicos. Sí, imagínate vos que seguramente la gente que vaya a la muestra no va a ver lo que eran las ediciones anteriores, pero también entiendo yo que es una obligación nuestra de darle una respuesta a los chicos, y darle la posibilidad de que participen y de que cuando concluyan este año, tal vez se lleven un recuerdo distinto, pero un recuerdo, y que la gente también pueda ver lo que ellos son capaces de hacer, que seguramente nos van a sorprender, porque la creatividad va mutando, pero siempre está a la altura de las circunstancias. Vos sabés que hablábamos recién, ¿no?, del tema de las carrozas, vos decías que van a ser sin luces y demás, sin embargo hemos visto que algunas escuelas ya están trabajando, lo veíamos la vez pasada, un móvil que tuvimos desde Palpalá, y bueno, están reciclando lo que ya tenían, reutilizando, mejor dicho, los materiales, y había parte de iluminación y demás, o sea, lo que puedan hacer lo van a poder hacer, o directamente ninguno puede utilizar el tema de iluminación. A ver, Palpalá es un caso particular, ellos la van a hacer en la ciudad de Palpalá, la van a mostrar en su colegio, y nos solicitaron si había la posibilidad de mostrarla acá en Ciudad Cultural. Ojalá que sí. No es un sí rotundo, porque hay que ver distintas cuestiones logísticas, pero sí sería bueno que tal vez se acerquen uno o dos días para que la gente también pueda verlos. Esa es una carroza distinta a las otras. Y también esta idea tiene que ver un poco con empezar a cambiar la forma de construir las carrozas. Es como una prueba piloto. Tal vez el año que viene podamos ver nuevas formas de construir, más económicas, más simples, sin perder la espectacularidad que tiene y todo, pero creo que venimos construyendo lo mismo hace muchísimos años y que hay que readaptarse en lo que hace a materiales y tecnología. Claro, utilizando mucho lo reciclado. Es reciclado. Es reciclado que apunta tanto a eso, y creo que donde más se muestra eso, donde más se debería mostrar justamente es con la educación en las escuelas, el tema del reciclado, y que anduvo bastante bien en algunos lugares, hay campañas de reciclaje que la toman los chicos, y es importante eso, no tener esa respuesta por parte de ellos, que en definitiva son los que a los adultos nos enseñan, el tema del reciclado y la importancia que tienen. Sin ir más lejos, Marcelo, la última edición que tuvimos carrozas, el 80% de las carrozas tenía material reciclado. Es importante. Entonces, eso es muy bueno. Y cuando hablamos de baratar costos, creo que es fundamental. Martín, edición número 70 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una edición importante, ¿no? Ya 70 años desde la fiesta, pero con muchos cambios, como vos decías recién, vamos camino a construir carrozas diferentes, vamos camino a... Bueno, hoy ya se habla de elección de representantes, en el 2019, que fue el último año fuerte de la fiesta, ya se hablaba de varios cambios. ¿Cómo fue para ustedes organizar esta fiesta para este año, sabiendo del parate del año pasado que fue tan difícil para todos? Mirá, es todo un desafío. Es nuevo para nosotros darle un formato distinto a lo que es la fiesta nacional. Sabemos que vamos a tener un montón de resistencia, el cambio genera resistencia. Seguramente hay gente que le gustará, a otra que no, pero, como te decía, la responsabilidad hoy en día es darle la posibilidad a los estudiantes de que disfruten de alguna manera de este momento que es de ellos. Si eso después le gusta y le agrada al público en general, bueno, muchísimo mejor, ¿no? Pero te reitero, es un desafío para nosotros. Podemos equivocarnos, podemos tener errores, sí, seguramente, todos los años lo tenemos, pero esto siempre va en pos de crecer, de mejorar y de hacer nuevas cosas. En este tipo de cambios, ¿se le está dando participación a los chicos, Martín? Porque por ahí vos, como titular de lente en este caso, podés marcar las directivas, decir vamos a ir por acá y demás, pero está bueno también conocer la opinión de los chicos. Los chicos, vos entendés que se van a aprender en esta movida nueva, digamos, Sí, sí, claro, claro. La idea justamente fue que nosotros recorramos todas las provincias e intercambiemos estas ideas. Como siempre digo yo, nuestra función es simplemente coordinar. La fiesta de los estudiantes la hacen ellos y nosotros transitoriamente ayudamos a coordinar. Entonces la idea era reunirnos con ellos, acercarles estas propuestas y ver si les gustaba o no. Y por suerte, la mayoría de los colegios apoyó la idea y entendió que estamos en una situación muy particular. Entonces hay que pensar en positivo y hacer lo que se pueda. Bien, es importante eso. Martín, nosotros hemos sido muy críticos, y te lo digo acá, ya que estamos... Sí, sí. Hemos sido muy críticos respecto de esta, por ahí decíamos, hasta inacción por parte del ente en el acompañamiento de los chicos. Esto cambió, va a cambiar, porque estamos hablando de etapa de cambios. Entonces, ¿a qué me refiero? A la utilización de las redes, a ser más participativo. Por ejemplo, en el interior hay escuelas que no participan habitualmente con carrozas, pero sí con presentaciones de, no sé, del uniforme, de la remera, como pasa en Libertador y demás. O en las elecciones de representantes ahora, lo que hacen es en el interior, porque yo soy del interior, soy del Libertador, lo que es el escenario, que le pone en movimiento al escenario también. Claro, compite por los escenarios. Participan, no hacen las carrozas, pero participan por ahí también. ¿Se los va a acompañar de otra manera también a los chicos? ¿Se va a generar actividades? Entonces, digo, porque los chicos ahora están con las redes sociales, con aplicaciones y demás. ¿Hay posibilidades de que se vaya acompañando más a los estudiantes con eso? Sí, sí. Mirá, primero la comisión de estudiantes está representada por todos los estudiantes y hay muchísimos del interior. Que por ahí no vienen toda la semana, pero pueden venir días determinados y la voz de ellos es una voz más. Después estuvimos en la Quiaca, estuvimos en tres pozos, bueno, en la parte de las yungas, y esto también es importante. Aquellas escuelas que construyan estas carrozas, las van a exponer en sus lugares. Entonces, tres pozos y toda esa zona va a ser una exposición en las salinas, donde también va a mostrar otras artesanías, comidas, y vamos a hacer una feria en las salinas. Lo mismo va a suceder en la parte de las yungas. Además, ¿qué buscamos nosotros? ¿Cómo federalizar la fiesta? Y que la gente pueda también disfrutar de otras cuestiones, perdón, de otras cuestiones, y se trasladen hacia los lugares del interior. Esa es, creo yo, una buena forma de empezar a ampliar y que no todo quede en capital. Por eso nosotros, todas las elecciones provinciales, vamos al interior. No hay más elección provincial en capital, salvo, como nos pasó una vez, porque el artista que estaba esa vez no quería trasladarse, pero sí. De hecho, también, las embajadoras de cada una de la región es una forma de... Eso ha cambiado en los últimos años, está bueno. Vamos a continuar con eso. Entonces... Está bueno cuando se genera este tipo de cambios, por eso te decía, de la contención de los chicos, ¿no? Durante todo el año. Muchos pedían eso, sé que era un reclamo de los chicos, es decir, de sentirse contenidos. Y está bueno que la figura del ente, en este caso, como coordinador decías vos, que son, digamos, de todo esto, hayan podido dar más participación a los chicos del interior, porque la visión es para todos, ¿no? No, claro. Y un estandarte que siempre muestra la provincia es Jujuy en Primavera, capital nacional de la primavera de los estudiantes. Y bueno, está bueno esa contención a través del ente, en este caso. Por eso, como decías vos recién, digo, cuando ustedes, vos o quien sea, son críticos de esto, a nosotros, no solamente que nos gusta que lo hagan, sino que nos sirve. Cuando ingresamos hace tres años nosotros, o que estoy yo al frente, una de las propuestas fue, vamos a ir a lugares donde la fiesta no ha llegado nunca, porque era una crítica. Entonces, por eso estuvimos en Pampichuela, estuvimos en Olarós. Esa gente no puede venir siempre, y cuando vos vas y te acercás, y va, qué sé yo, la representante nacional, o van los chicos de la comisión, la verdad que se genera ahí un ambiente muy bueno, y es nuestra obligación, claro. Está muy bueno eso. Martín, ¿dónde están ahora? Porque ya no están más en la calle Patricias Argentinas. Belgrano 1485, casi llegando a la federación. Ah, bien. Ahí están las oficinas, que estamos trabajando ahí todos los días, desde las 8 hasta la 1, y desde las 5 hasta las 7 y media, que también está yendo la comisión de estudiantes. Cualquier padre, docente o alumno que tenga alguna duda, ahí no se encuentra. Está bueno esto, porque ya pasamos por ahí, y decimos, ¿qué pasó? Ya no se consultaban. ¿Dónde están? Está bueno esto. Martín, ¿ya hay algunas fechas tentativas? Viste que siempre a esta altura del partido, ya hay cronograma de fiesta, que tal día, tal cosa. ¿Ya tienen el programa armado o todavía no? Está casi cerrado, como te decía, va a ser en mediados de septiembre, seguramente será entre el 15, 16 o 17, por 9 días, obviamente que queda dentro del 21, que es una fecha muy importante, donde estamos viendo la posibilidad de realizar la pintada, de festejar también, o de recibir el día 21 de septiembre. El sábado estudiantil o los sábados estudiantiles, van a ser algunas actividades, no va a ser específicamente el sábado, sino que van a ser algunas actividades, ¿no? Por lo general, sábados estudiantiles eran competencias interesadas. Claro, claro. Estas se van a dar en el marco de la muestra, o de la experiencia que va a haber en Ciudad Cultural, donde va a haber una agenda, y obviamente todos van a saber el día que va a haber tal o cual cosa, para que la gente pueda asistir. También va a ser reducida la cantidad de chicos que asistan. Sí. En realidad, el ingreso a la muestra tiene un número determinado, que eso lo definirá el COE en su momento. Nosotros lo que vamos a hacer es permitir este número determinado de participantes o de espectadores, se va a dar un tiempo X, luego se va a desalojar el predio, y va a volver a entrar gente, entonces a los fines de cuidar todos los protocolos que son... ¿Esto va a ser dentro de una carpa? No, la carpa va a ser un espacio dentro del predio. Está bueno eso acá, aclararlo también, porque, bueno, como va a ser el aire libre, cuando decís vos que son actividades del aire libre, porque hay más posibilidades de que vaya más gente, digamos. Va a haber siete actividades centrales. Ah, está bueno. Sí, una es la carpa, y después va a haber otras seis más, en referencia a los 70 años. ¿Todo en Ciudad Cultural? Todo en Ciudad Cultural. Perfecto. Martín, y la otra día charlábamos con el ministro Posadas el viernes, creo que era, y le preguntábamos respecto a la promoción de la fiesta para afuera, para Buenos Aires, para Córdoba, bueno, sabíamos que... Pregúntenle más. Pregúntenle más. No, quería saber si, bueno, si es así, él nos decía que sí, que como todos los años van a promocionar y van a mostrar la fiesta en estos 70 años, que son tan importantes, digo, va a ser así esto, o sea, como siempre lo van a mostrar. Sí, sí, obviamente que siempre existe la posibilidad de... Bueno, este año no tuvimos, ni el año pasado, la suerte de poder viajar por distintos lugares para promocionar. Bueno, lo de Tecnópolis estuvo bueno en el 2019. Claro. Que pudieron mostrarla a las... Y cuando te invitan a otros eventos, entonces siempre que podemos, vamos, y esa es una buena forma. También te comento, estamos haciendo un... una película que recorre estos 70 años con una productora local de acá de Jujuy que está haciendo esta película, nos está dando una mano muy grande el cine de las alturas también. También la idea es hacer una película que no tenga que ver con ninguno de nosotros. Claro. No una cuestión política, sino recorrer 70 años y que esa película quede para siempre y que se pueda mostrar en las ferias. Y también hay un compromiso del cine de las alturas de llevar a toda la provincia, a lugares bien lejanos, el cine móvil para mostrar esta película y que puedan disfrutar los chicos que, como te decía antes, no pueden siempre venir acá. Perfecto. No, la verdad que está muy bueno. Estaba como hacías vos, federalizar, ¿no? Teniendo en cuenta la actualidad, digamos, que nos pegó a todos poder adaptarnos y tener estos cambios que son para bien, ¿no? Y también nos enseñan a cómo adaptarnos a otras maneras y saber sacar lo bueno por ahí de lo malo. La verdad que es muy importante llegar a esos lugares. Te lo digo honestamente. Cuando fuimos a San Luca, que caminamos como 7 horas, fueron 6 horas quejándome de por qué hacíamos esto. Y cuando llegás al lugar y ves la alegría y ves cómo te recibe la gente, te aseguro que vale la pena. Entonces, a raíz de eso, es que nosotros vamos a continuar con esto. ¿Va a venir la representante de la última fiesta? Sí, Camila. Camila Iglesias. Camila Iglesias. Sí, sí, va a venir, va a venir. Claro, pobre. Te tocó. Dos años complicados, digamos. Complicadísimos, complicadísimos. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por haber venido al programa, un poco para contarnos en qué están trabajando, cómo se viene preparando esta edición tan especial de la fiesta de los estudiantes. Y bueno, decir esto, ¿no? Y al menos un poco para nosotros, que por ahí decíamos que el ente no estaba, que el fal... No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el ente. Ahí está el ente. Ahí está el ente. De verdad, te lo digo, no es por una cuestión de la buena relación que tenemos. Es muy importante para nosotros la crítica. Es decir, te va marcando el camino. Uno por ahí, ustedes en su trabajo, nosotros en el nuestro, por ahí nos olvidamos o no escuchamos. Entonces, la crítica es como un llamado a atención y para nosotros... Y son constructivas, aviso, ¿no? Porque por ahí algunos... No, son constructivas. Acá no hay nada personal, digamos. Toda crítica es constructiva. Perfecto. Bueno, Martín, te agradecemos y bueno, suerte. Vamos a estar seguramente siguiendo todas las alternativas de esta edición tan particular, pero edición número 70. Y nos alegra que haya fiesta, Martín. O sea, nos alegra que haya actividades. Está bueno. Está bueno que sigamos con esto de las actividades de la fiesta de los estudiantes que es tan importante para todos los jujeños que la hemos vivido y ahora los que están. El año pasado fue muy doloroso. Lo decíamos con Marcelo y con Priscila también. de lo que pasó. Así que está bueno que haya fiesta. Está bueno. Sí. Es importante que en cada cambio que hagamos y cada paso que demos lo hagamos con responsabilidad. Tanto los chicos como los grandes que ir ampliando las oportunidades. Perfecto. Gracias. De vuelta a Martín. A ustedes.